La hora ha llegado de hablarles de esta tierra Y es que es tan bella, es mi hermosa Venezuela Con su sol nos llena de esplendor Y es que es tan bella, es tuya, es mía, es Venezuela Yo por siempre aquí quiero vivir Hay razones para sonreír En tus playas me quiero bañar Tus montañas son la bendición En tus llanos me quiero quedar No es un sueño, es acá en Venezuela En tus playas me quiero bañar Tus montañas son la bendición En tus llanos me quiero quedar